Hola, ¿cómo están mis preciosuras? Espero que estén súper, súper, súper bien. Pues yo les traigo hoy un look con glitter, pero con un glitter rojo divino. Es un glitter bellísimo, es este el de BH Cosmetics, que es de Glitter Collection, el de BH Cosmetics y este es el Deep, este es el Deep Red. Déjenme ver si lo pueden, si esta cámara capta. Es el Deep Red, no sé si lo pueden ver, no sé si lo capta, pero bueno, es el Deep Red, es de este color, este glitter que es una pasada de maravilla, o sea, es una maravilla. Este pues nada, utilizando simplemente colores para el hueso de la ceja, pues ya saben, pueden usar un iluminador, un color mate, un color brilloso, lo que ustedes pues más les guste, porque es a su gusto, mis niñas. Yo simplemente les estoy dando una idea de cómo puede usarse uno colores rojos y este no se ve así como muy llamativo, se ve hermosisísimo. Yo creo que se pasaron estos glitter, bueno, me compré solo uno. Pero bueno, utilicé esta paletita de Wet n Wild y solo utilicé estos, este color y este color, estos dos, este con este, estos dos, para darle profundidad al ojo, darle un poquito de profundidad, definición, este, para dar profundidad al ojo más que todo, para colores de transición también. Utilicé mis labios este de Hannah Taylor, que son unos labiales mate divinos, o sea, son una maravilla, una maravilla de estos, estos, estos. Yo simplemente me enamoré, me enamoré cuando los probé. Ay, aquí se me salió un poco. Me enamoré cuando los probé, son unos mates. Miren, eso es un mate, pero no es un mate, así que se te sientes que está como partido los labios, como que no puedes ni moverlos, ¿no? Este es un mate maravilloso. No transfiere, no transfiere. Este es del labial de este de aquí. Y este que es de Fuchsia. El Fuchsia, el Nice to Fuchsia. Nice to Fuchsia, ¿no? Yeah, Nice to Fuchsia. Este es, uy, Dios mío. Este, este lo utilicé para la línea del agua, para la línea del agua, porque quería poner un color diferente. Y esto es el look para el día de hoy, mis preciosuras, mis hermosuras. Así un look, pues, en colores rojitos, en colores, eh... Color rojo, no hay nada que hacer. El color rojo es bello. Bueno, mis preciosuras, espero sea de su agrado. Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, llamar, compartir. Nos vemos en el próximo video. Espero verlas aquí. Llamen, inviten, suscríbanse. No se olviden que aquí se los espera en el próximo video. ¡Qué bello! Ok, vamos a empezar con... Vamos a comenzar con un color mate de transición. Y vamos a tomar esta paletita de Wet n' Wild. Vamos a tomar el color cafecito de transición este. ¡Mmm, me son! ¡Toma, no! Y vamos a tomar una brochita así, en forma de lapicito. ¡No te veré! Ok. Ahora vamos a tomar la sombrita. Y vamos a hacer con una especie de... 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 De ola. Ahora voy a tomar un color más oscuro. Este de aquí. Para darle un poquito más de profundidad y acentuar. Ahora volvemos a tomar el color cafecito oscuro. Y lo volvemos a dar... A pasar donde está la cuenca de nuestro ojo. Ahí está. Aquí vemos que quede bien difuminado. Bien difuminado. Ahora tomamos una brochita como esta, que... Este es para los labios. Pero yo lo voy a utilizar para... Para ponerme el corrector o la base. La prebase. O un lápiz blanco, lo que ustedes quieran utilizar. Y vamos a tomar un poco de la mezcla que tengo yo. Que ya lo he mostrado muchas veces. Y vamos a... Vamos a ponerlo... En... En la cuenca. Ah, miren, en el párpado móvil. Y vamos a hacer el dibujito de... Hacer como una S. Ahora vamos a tomar... De este color. Sí. Este color. Es esta paleta que es... De estos colores. Así que son... Con un poquito de shimmer. Este que es rojo. Y vamos a tomar una... Vamos a tomar una brochita. Una brochita sintética. Para que agarre un poquito más el... Vamos a tomar el color. Y la vamos a poner... Vamos a ver si es perfecto. Y vamos a poner en el... Donde está el... La base o la prebase. Tomamos cantidad de producto... Necesaria. Y... Y lo ponemos. Y lo ponemos aquí. En el párpado móvil igual. Ponemos en el... La misma cantidad en el otro ojo. Vamos a tomar la pega. Eh... Pega de pestañas blanca. Transparente. O si no, la pega de glitter si tienen. Y vamos a poner... En el párpado. Móvil. Y lo mismo hacemos en el otro. Ok. Que me hice llorar. Llegando cervezas. Que me... Me gané un poco. Móvil. Ok. Ahora vamos a tomar un glitter. Una belleza de glitter. Que es este de BH Cosmetics. Y es Deep Red. Deep Red. Que es este de BH Cosmetics. O vamos a probarlo con ustedes. Es el Deep Red. Vamos a abrirlo. Ay. Ahí. Ok. Vamos a abrirlo. Y vamos a poner... En su tapita mismo. Ay no. Se fue mucho. Bueno. Este es el Deep Red. Es un rojo divino, divino, divino. Bueno. Ahí lo están viendo. Es un rojo precioso. Ahora vamos a tomar esta misma brocha. Vamos a poner cantidad suficiente. Y vamos a hacerlo... Desde aquí. Vamos a ponerlo en toquecitos. A toquecitos. Es un rojo divino. Ahí está. Ahora vamos a... Ya he puesto el glitter. Que es un glitter divino, divino, divino. Pues vamos a ponernos un poquito de delineador negro. Vamos a hacerlo. Al borde de las pestañas. Pero bien pegado. Si ven que no estoy arrastrando el pincel. Para que no se lleve todo el glitter. Entonces. Le hacemos... Un palito. Un palito. Ahí va. No es un... No es un delineado alargado. O sea... El lino es un delineado... Un delineado más como curviadito. Porque no puedo hacer delineado de gato. Porque me llevaría el glitter. Pero también queda bien. Un color. Un color. Vamos a poner Máscara Y vamos a usar pestañas Vamos a poner Máscara, máscara Y vamos a poner Un delineador negro En el borde Para que le dé un poquito más de profundidad Ahí está Y vamos a poner Pestañitas Y yo voy a usar Las Vamos a usar estas de creme Vamos a usar estas Las Son las DW DW Black Eso es lo único que dice DW Black Vamos a ponernos Vamos a ponernos Estas Que son Se ven súper bonitas Y me gustan mucho Estas pestañas No se notan No se ven tan pesadas Están así Si ustedes me entienden ¿No? Vamos a colocar la pestañita Como delineador Para la línea de agua Voy a tomar este De Wet n Wild Que es el Nice to Fuchsia Nice to Fuchsia Que es un color muy bonito Y lo voy a tomar Para delinear Mi línea de agua Hay que esperar Que seque Pues y seca A la perfección Ahí está No cierren el ojo Hasta que esté seco Vamos a poner En el otro Ahí está Ahora tomamos El color rojo De la paletita Que usamos Si ustedes quieren El mismo rojo O pueden tomar El cafecito El que ustedes quieran Voy a poner El rojito Al ras De las pestañas Inferiores Otra bechadita Ahí está Difuminamos Y ahora nos vamos A poner un poquito De glitter De glitter Que estoy hablando De A las chapetitas Vamos a ponernos Un poquito De rubor Vamos a utilizar Un color mate De esta De Kat Von D Que son unos colores mates Rosaditos Bonitos Que te hace ver Un look Un look Si pues Naturalito No te hace ver Tan O sea Si los ojos Los tienes Marcados Como quieran Si quieren Se lo ponen Bien Marcados Cosa que Se note Ahora vamos a tomar Un iluminador Yo voy a tomar Un iluminador Este de Elf Este que es hermoso Que es Baked Highlighter En blush Estos son dos en uno Y lo ponemos Oh Que maravilla Que son Económicos Y maravillosos Pues a mi me gusta Yo me voy Para lo Donde este Lo bueno Vamos a ponernos Un poquito Y ya esta Y como labial Hade Y ya esta